Yalop, Yalop, raza es Yalop, en la tierra es Yalop, hey oye lo, Yalop Un despertar en amor, lo llamaría yo, un ver las cosas de otra forma, una evolución Amor al prójimo, a ti mismo y a la creación, y por crear cosas tan bellas ama al creador Piensan que tan complicado es ser un rasta, no se compliquen a mí en la vida y digan basta lo falso Que de echar fuego no me canso y avanzo, rumbo a ser libre sin descanso No me quedo quieto, voy camino a la montaña, sigo en movimiento, cada paso es una hazaña Mira lo que soy, sepa donde voy, sabes lo que doy con mi música, palabra verídica en estos tiempos Donde parece que todo se está autodestruyendo, hace falta un switch, hace falta un change Hace falta un cambio de mente, un giro consciente y rasta es esa nueva gente Rasta es amor, rasta es buscar estar mejor, rasta es lo que necesita el corazón Rasta es amor, rasta es una revelación, abre tus ojos y descubrelo Rasta es amor, rasta es sentir estar mejor, rasta es lo que necesita el corazón Rasta es amor, rasta es una revelación, abre tus ojos, pero por ti mismo Y si él lo dijo, tiene que ser cierto, una nueva gente con un nuevo pensamiento Y si me fijo, tengo un argumento, la palabra de celas y vivir a través del tiempo Pero tranquilo, que cada uno sabe lo que siente, tranquilo que está de más ser exigente La fluidez por sobre todo, observa como fluye el río y fluye tú del mismo modo Rasta es amor, rasta es buscar estar mejor, rasta es lo que necesita el corazón Rasta es amor, rasta es una revelación, abre tus ojos y descubrelo Rasta es amor, rasta es sentir estar mejor, rasta es lo que necesita el corazón Rasta es amor, rasta es una revelación, abre tus ojos y descubrelo por ti mismo Rasta es, rasta es el cambio, rasta es una generación distinta al mundo Rasta es, rasta es el rumbo a seguir y punto, pues rasta somos todos juntos Rasta es amor, rasta es amor, rasta es one love, un real amor Amor al prójimo a ti mismo y al creador, rasta es, rasta es puro amor Rasta es amor, 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 r